ahi esta ahi esta ahi esta miren mire nomás chancletón Ok amigos Y entonces Aquí agarras tu primera sarta Y la pones Y la bajas aquí mismo Para que este fresh Saludos amigos Bienvenidos a un video más El día de hoy vamos a estar pescando Crappies Otra vez en los arbolitos Ya no hace tanto calor Pero el sol pega como sea Está fuerte el sol Y lo malo cuando está así Planito Es que el agua parece como un espejo Y se pone todavía más caliente Vamos a estar usando La caña B&M Tree Thumper se llama Es de 10 pies Con línea fluorocarbono de 4 libras Y también la poderosa La de 5.5 Que viene siendo esta Lo mismo 4 4 libras la línea Esta está corta Y es porque Cuando está Así como ahorita El spot lock No trabaja muy bien Porque no tiene mucho Mucha resistencia Entonces no tiende a quedarse Tanto en el lugar Trabaja mejor Cuando está haciendo Un poquito de aire Porque mantiene El El bote como Más Más preciso Entonces Parte de este tipo De pesca Especialmente cuando Estás en los arbolitos Es de que Para controlar El La posición de la lancha A veces batalla Entonces Son cosillas Que Que pasan Pero Vamos a ver Si podemos sacar algo Hoy me vine a pescar Bien abajo 8 pies Voy a estar buscándolas En 8 pies Nada más Quiero ver Si ya empezaron A moverse un poco La temperatura Del agua 81 Volvió a subir Y pues bueno amigos Como les dije En el en vivo Todo el tiempo Están cambiando Hay veces Que van a Moverse acá abajo Hay veces Que profundo Vamos a ver Cómo nos va Quédate conmigo Aquí está Ahí está Ah Ancla Para acá Ya se andaba Pelando Está bien Para que no se sienta Tan sola La otra Ahí está Me vas Está buena Ya se enredó Ahí Y ahora No se pela No se enredó No se enredó y esta, a jugare ya esta la chiqui baby chiqui de gom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que es la hora del launch. Gracias. Está muy despacio. ¿Qué está pasando? No. 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 bien y viene la otra y viene la otra y así es amigo vayanse en su paddleboard, en su kayak, en su jumbo y así las agarran y con la otra y así es 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 bueno amigos y vamos a proceder a guardar nuestra trapping y así es 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 y así es